Este viernes, 12 profesionales fueron entrevistados en la subcomisión que analiza las propuestas a Fiscal General de la República. En total han sido dos semanas de constante trabajo y los avances son significativos. Cuando hay un caso, por ejemplo, de relevancia nacional o de importancia nacional o con vinculación política, yo soy de la opinión que el fiscal debe de encabezar esa acusación. Al final de esta semana nosotros estamos terminando alrededor de 42 personas y pensamos finalizar el próximo viernes y ya se da el punto final de todas las entrevistas. Es un trabajo de seguridad pública que vale la pena seriamente trabajarlo y un buen fiscal ha de hacer su buen oficio. Hacer buen uso de los recursos humanos y materiales asignados a la Fiscalía. Coordinar armónicamente con la Policía Nacional. La dinámica para las entrevistas se mantiene. Once preguntas que van desde cuáles deberían ser las cualidades de un fiscal hasta qué medidas tomarían para mejorar la transparencia en el Ministerio Público. Cada uno cuenta con 30 minutos para convencer a los diputados. No solo el hecho de la recepción de la denuncia, hay que reforzarlo para satisfacer y dar un poco de confianza a la población de que su caso será prioridad para dicha institución. Los principales retos de la Fiscalía, bueno, ser realmente una institución seria, responsable y fuerte. Tener competencia profesional, que sea una persona responsable de los planes y políticas para combatir el delito. El Ministerio Público es el organismo que posee, de acuerdo a su ley orgánica, las competencias de defender los intereses del Estado y de la sociedad, dirigir la investigación de los hechos punibles y ejercer en forma exclusiva la acción penal pública. El fiscal es nombrado por la Asamblea por un periodo de tres años con posibilidad de ser reelegido. Para el noticiero, Silvia Hernández.